es muy conectado con lo que pasa en el mundo. Bueno, hablando del mundo, vamos a parar en Chile, donde este fin de semana hubo una gran manifestación por parte de la comunidad palestina en ese país. La comunidad palestina en Chile es una de las más grandes que hay en el mundo después del Medio Oriente. ¿Qué es lo que pasó en esta manifestación? Hubo una expresión antisemita en esta marcha y esto resalta la ola de odio que se expande por todo el mundo después de los ataques perpetrados por Hamas, el pasado 7 de octubre. Y Chile, pues aquí está evidenciando que es la mayor comunidad de palestinos fuera del mundo árabe y en este contexto las muestras de antisemitismo que a esta hora duelen, porque cada vez son mayores, cada vez se manifiestan en distintos países, ya está sucediendo en Europa, ha sucedido en Colombia, mira lo que es esa esvástica en la bandera, la verdad que esto es terrible. Las manifestaciones de antisemitismo duelen y mucho. Y para esto tenemos a nuestra siguiente invitada, Ariela Agosin, presidenta de la comunidad judía en Chile desde Santiago. Ariela, te doy la más cordial bienvenida, te deseo un feliz lunes, abrazándote porque la verdad estas imágenes que estamos viendo en pantalla son supremamente dolorosas, por no decir una falta absoluta de respeto con la comunidad judía a nivel mundial. Bienvenida. Hola, Estefanía, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, ha sido tremendamente doloroso verlo. Ahora justo no estoy viendo las imágenes que están transmitiendo, pero me imagino que son las de la marcha, precisamente este fin de semana, que fue realmente horrible. Una incitación al odio tremenda. Sabemos y hemos visto cómo ha crecido el antisemitismo en general en el mundo. Ahora sí veo las imágenes, claro. Y ahí puedes ver cómo los letreros llegaban a un nivel, derechamente, de decir muerte a Israel, a la, no voy a decir la palabra, una mala palabra, a los judíos. Llaman a la destrucción de Israel, utilizan suásticas, banderas llenas de sangre o que simulan sangre, por supuesto. Realmente muy, muy, muy doloroso para toda la comunidad judía que vive acá, ver que en definitiva lo que se está llamando es al odio, a la división, a la destrucción, al daño, a la violencia. Ariela, ¿qué han dicho por parte del gobierno nacional de estas manifestaciones de odio que están sucediendo en varios países? ¿Pero qué ha dicho el gobierno de Boric? Mira, nosotros hemos recibido de parte de las organizaciones internacionales muchísimo apoyo y también consternación como ha sido el ADL, que es el Anti-Defamation League, incluso Lothenberg, que es el comisionado de la Organización de Estados Americanos para el Antisemitismo también se ha conmocionado, la organización Simón Bicenthal, etcétera. Incluso el Papa se ha manifestado en relación a este odio y este antisemitismo que ha surgido y que surgió no a raíz del contraataque o la defensa de Israel, sino que empezó a surgir antes, increíblemente. Israel se demoró tres semanas en empezar a entrar a Gaza y sin embargo esto ya había empezado a surgir. Pero esto acá en Santiago ha sido terrible. Y respecto al gobierno, respecto al gobierno no hemos recibido ninguna manifestación directa. Nosotros sí hemos conversado con algunas personas que están adentro del gobierno, algunos ministros que nos dicen que ellos cuidarán a los judíos como cuidan a todos los chilenos. Pero una manifestación directa respecto, por ejemplo, de lo que pasó este día sábado, de las manifestaciones de odio que hubo, de los letreros, etcétera, por parte del presidente de la República no hemos tenido. Esa es la verdad. Y es que además el presidente Boric también comparte un poco la posición que tiene el presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente al conflicto. No han condenado lo que es el ataque terrorista. Te quiero preguntar algo y es, tú eres la presidenta de la comunidad judía en Chile. ¿Cómo manejan esto con uno de los países que tiene la comunidad palestina más grande después del mundo árabe? ¿Cómo piensan hacerle frente a este tipo de ataques? Mira, nosotros tenemos que mantenernos fuertes. Somos una comunidad viva, activa, que tenemos muchísimas instituciones y no vamos a dejar de funcionar y tenemos que, en definitiva, seguir siendo lo que somos, seguir con nuestros centros deportivos, con nuestros centros culturales, con las sinagogas, etcétera. Y lo que intentamos en definitiva es tratar de llamar a la tranquilidad, a la paz, a la armonía. Este es un país que en general está cansado de la violencia, Chile como país y confiamos en que la mayoría de los chilenos no está de acuerdo con este tipo de cosas y que en realidad lo que quiere es que vivamos todos en armonía y en paz y por lo tanto apelamos al resto de los chilenos que son la mayoría que son un país pacífico. Pues bueno, Ariela Gossi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta emisión contándonos lo que sucede en Chile. Te mandamos un abrazo con gran solidaridad y feliz semana. Muchas gracias, Estefanía, muchas gracias porque el corazón necesita esos mensajes de cariño. Claro que sí, un abrazo de verdad lleno de cariño. Sé que es un momento que no es fácil para nadie, para ningún judío, en ningún punto del planeta es un punto fácil, pero van a salir adelante. Estoy segura de eso. Muchas gracias, que así sea.